Diamante Azul, la joya de la lucha libre. Qué bonito nombre. Veo que ya no es el diamante, que no es el demente azul, ¿no? O el demente torcida. Querido amigo, la verdad, qué pena. Qué pena que no sepas respetar, que no tengas educación realmente. No recuerdo haberte dicho conejo. No recuerdo haberte recordado el 10 de mayo. Pero me importa, me importa. Antes de ser una joya, creo que deberías de tener educación. Me queda claro que a ti hay que enseñarte mucho respeto. Y eso se enseña. Hablo de un cual es del átimo. Porque hasta de un perdedor puedes obtener mucho conocimiento. A lo mejor estás en un buen momento, estás brillando con luz propia. Te ves muy bien. Y lo cual me enorgullece. Porque en algún tiempo, nada más para que no se te olvide, acuérdate a quien tuviste de maestro. ¿Quieres conocer el potencial del mil por ciento guapo? Ya no soy el mismo de antes, no te lo voy a negar. Estoy gordo, estoy lastimado. Tengo problemas con adicciones. Pero cuando me propongo algo, puedo cambiar. Qué pena, creí que eras un luchador con más clase que eras una joya. Pero ya veo que eres una joya, pero de la vulgaridad. Me pongo en disposición para que el día que quieras nos encontremos arriba del ring. Y nos podamos romper la madre, el día que tú quieras. ¿Quieres mi retiro? No creo que te lo merezcas. Además, a lo mejor me voy a retirar yo solo. No como que nadie me retire. ¿Ok? Que te quede bien claro. Y no te tengo miedo. Tengo respeto como luchador. Pero, te lo digo y te lo repito. Yo también soy luchador. Yo también fui campeón. Yo también fui la joya de la lucha libre. Así es que recuerda. ¿Quién más sabe el diablo por viejo que por guapo? Ja, 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 ja.